Hoy iremos a un tema de la comparsa pluricultural neonazi que canta la murga nazifascista que dice ser cómplice de Videla, de Mussolini, de Hitler, de Biondini, de Luis Abelardo Patti, de Aldo Rico y de un montón de personajes nefastos, incluso de Bombernich y demás. Si es en mi contra está bien, incluso ser cómplice de Rucci. Pero eso sí, es una agrupación pluricultural que viene a hablar de las dimensiones coparticipativas, de integrar a la multipartidaria a propaganda pedúe y al macrismo, por cualquiera de sus vías y patas. Lo cual es muy digno, es una pelea muy digna de izquierda. Así que a continuar, a continuar con los éxitos.